TALK IS CHEAP MOTHERFUCKER Que sepan la tarifa Que son la mamá pa' ni sepan Que de dónde vengo Yo los diumbrillo se pripa Pa' los que mal me miran pero que no me tiran Pa' los que se me pasan bailando la guira Los puercos que al ratito se viran deberían agradecerme que todavía respiran bandido lirical para pelo Y yo como hielo rapidito te mantelo Con la maña de viejo y la cría de abuelo a palomón les tumbo el vuelo Como narca, papo, tengo mi marca, los que me tiran se desfalcan, no cruzan la charca, o sería hombre en la barca, y mis tiburones les comen la nalga. We don't get it right, baby, we don't get it wrong, we don't get it wrong, we don't get it wrong, let's roll it off. Papo, we don't got to, we gon' let them go, we gon' let them go, we gon' let them go, we gon' tell them black, if you test your face, we gon' take your face off with that dirty Cambio los puntos por tarima, rifle con micrófono mi lima, pero es la misma mente asesina, lo mío es la música ahora, pero al que se lamba, pa', le paso el troco encima. Letra con calle y mi flow se combinan, ya no rajo melones, ahora rompo bocina. Estamos explotando la mina, como venimos ahora, loco, tú no te imaginas. Salí de mi guarida con cráneo, mi sida, las truas nos midan, a mí no me intimidan. Ahora estamos separando los niños y los hombres, ya tú sabes mi nombre, voltaje y suicida. Siempre ando listo de acero, me visto, por lo que he visto todavía sigo invito, todavía no me apagan. No me importa lo que digo, lo que hagan, cuando sale volteo se cagan. No me importa lo que dice, me gustan. Yo ya tu sabes como darle un planazo con el mocho Pa' que de la barriga se nos salga el sancocho Pa' que mover el tambor al 38 ¿No se creen que me dan refresco y que hayan mis coches? Papi, esto es loco Puerto Rico Con Julio Bortio Con Julio Bortio Con Julio Bortio Oye, Bortio, esto es un palo Esto es un palo, papi I hate it It's only sunshine Tranquilo Los bodies en la casa encendeo Respeta, abajo Yeah, yo, yo Puerto Rico All right, y'all run a squad, baby T.S. Ya tu respeta Son sunshine Julio Bortio Palo pa' tu oído Boom C.S. Yeah Motherfucker Yeah, yeah A.O.K.O. I see you, mano Swat Uh-huh Uh-huh Guerrilleros What? Uh-huh 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 Street Motherfucker Straight gangsta Talkin' Pa' la calle, pa' los guerrilleros Talkin' Pa' los malotes, pa' los bacanos, pa' los bichotes Uh-huh 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 Talkin' shit One Uh-huh 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 Uh-huh